que tal amigos este es un nuevo vídeo para su canal los acuerdos satanic lamp si regresamos si aquí estamos si seguimos al pendiente si seguimos vivos no andaba de fiesta andaba aquí este pues ahorita con lo de mi trabajo el motoclubo pues ustedes entenderán no que me he despegado un poquito del canal pero pues vamos a empezar a retomarlo poco a poco o sea ya ustedes vieron fui a a puebla se me antojó una semilla de prestigios de su madre vámonos a puebla y pues pasamos y conocimos los fuertes no ahorita me encuentro en el mercado de la raza todos los envidiosos dirán no es cierto ya lo grabó desde antes pues no fíjense como siempre aquí en su canal los acuerdos satanic lamp siempre tenemos primicias siempre hemos ganado todo es en ese sentido y pues ahorita nos encontramos la raza con mi compadre que pues ahorita anda viendo de chimiscolero no sé qué anda haciendo pero en fin y nos vamos a enterar de una nueva sorpresa que tenemos aquí en acuarios naranjo esto es exclusiva nadie más lo sabe nadie más lo ha grabado le agradezco infinitamente mi compadre por por esa querida primicia entonces pues vamos a ver qué nos tiene de sorpresa acuarios naranjo y pues no lo olviden amigos suscríbanse al canal compartan en sus redes sociales y vamos a meter a comenzar esta metal aventura y pues bueno ya nos que encontramos con el querido compadre compadre díganos qué novedades pues mira nos acaba de llegar otra vez pues era importación ustedes disculparon la facha pero pues andamos cargando andamos acomodando y yo de metiche nos llegó un poquito más de lo que en realidad esperábamos y traemos modelos no nuevos este porque no es una mercancía así como que la acabo de traer exclusivamente pero si puedo decirte nada más yo las tengo en el momento pero más esta chulada que ahorita se le ocurrió al compadre pues vamos a llenarla pues vamos ya que chingados y te platico más o menos hace un tiempo una de esas tiendas de mayoreo de muebles de marcas acuérdate que no es muy bueno no de acuarios en un supermercado de los grandes y ándale así un supermercado de los de mayoreo vendían estas acuarios estos acuarios no hubo un desacuerdo ahí y este recogieron su mercancía se la llevaron este y le modegaron mucho tiempo es más literal se había perdido nosotros por ahí nos pusimos a ver oye yo me acuerdo de esas peceras y vamos hasta que las encontramos ya las encontrábamos las regimos digamos esta aprovechamos que tenía un pequeño detalle por esta mesa para poderla llenar para tener la exhibición y no está nada chiquito se les recuerdo que el compadre salto y vean nada más el tamaño y que te gusta unos 60 no unos 50 no y aquí va a aventar la casa por la ventana nada más vean el mangle uno de los modelos me ven asi como que híjole si cierra este este es uno de los modelos que vamos a trabajar hasta ahorita tenemos localizados 5 modelos yo hasta el momento nada más me he traído 3 modelos que es esa es la vertical tenemos en bala tenemos cuadraditas hasta compadre por favor para que se puedan hacer nada más esta es la bala no la bala esta es la cuadrada como pueden ver estamos aquí de metiches y estamos ayudando o sea está desempacando estoy apenas desempacando que te parece si desempacamos la bala ándale sí porque para que fíjate que aquí casi no se ve no bueno más que la voyo como estábamos platicando hace rato pero así como que a mí nabel tomas ponle la manota no no más chulada de acuario y va con todo y el mueble va con todo inmueble es el acuario nos vemos el acuario y el mueble lástima que no podemos decir precios pero lo que sí les puedo decir compañeros es de que vengan porque van a volar ojalá digo pero en total tengo un poco más de 120 peceras si pero pues ya tú y yo ya platicamos el precio el precio y la verdad este de verdad si pueden darse una vuelta aprovechen comprenla llévensela porque no se va a poder y les aviso y les repito algunas de ellas estuvieron en exhibición algunas desgraciadamente como estas tuvieron detallitos se maltrataron entonces tengo la que viene así en línea bonita la que acabamos de desempacar este y tengo algunas que estuvieron en exhibición están manoseaditas pero sin detalle o tengo algunas que tienen algún detallito por reparar entonces vamos a meterlas todavía más bajo costo las vamos a manejar con tubo de gas para los que todavía nos gusta el tenemos el cenón el cenón padrísimo este las vamos a manejar en tubo LED y si me da tiempo vamos a empezar a hacer modificaciones con algunas de ellas en RGB y wifi genial oye me comentabas estas pues técnicamente casi casi que si la quieres hacer marina se puede hacer marina si la quieres hacer dulce se puede hacer dulce o nada más es así como teóricamente está en dulce ajá teóricamente porque en realidad no trae nada de equipo bueno trae su lámpara trae mueble detallitos así este algunos modelos como esta me parece trae este el filtro aéreo como el del bollo pero podríamos cambiarle el mueble mandar a hacer un mueble como los que normalmente manejamos hacerle son son ya con el son este podremos hacer la marina imagínate como se vería este bullet o esa bala en marina precisamente por eso se me ocurrió preguntarte porque ya ya la vi este marino se vería padrísimo pero para eso si tendremos que el cajoncito ese que tiene si va a ser más alto entonces si pones el cajoncito a esta altura para poder meter el son si te queda una cosa así se vería increíble cualquier sala se vería padrísimo eso no pues de por sí o sea créanme lo que yo le tengo en frente y obviamente o sea tal vez no se acase de apreciar muy bien en el video pero se ve padrísimo tiene los acabados así tipo madera no es madera obvio pero no es madera es más aquí donde tiene el detalle que habíamos comentado se ve que es PVC sí pero de todas maneras o sea se ve muy 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 estilizado es acrílico ah no es cristal es cristal es cristal es cristal curviado entonces imagínense todavía mejor entonces pues honestamente créanmelo a mí ya me dijeron los precios no voy a ser chismoso pero vengan antes de que se acabe si le estamos compitiendo fuerte con con las marcas conocidas este estamos aprovechando el que se nos dio la oportunidad de este acuario y sabes que pues vamos a aprovecharlo bien vamos a venderlo a un costo económico pues para que a todo literal a todo nos convenga a quien a quien ya la tuvo detenida un buen rato ya empieza a recuperar su inversión a quien la compra a quien nos ayudó a conseguirla y a ustedes como clientes finales pues también les convenga que puedan tener una pecera de importación bonita déjame decirte que casi me estoy acercando a los precios de nacionales y son importadas tú has visto que ya hay algunas de estas nacionales sumale el mueble la hechura y la grapa nacional no estoy muy arriba no entonces y si está muy bien yo creo que si vale la pena ahorita no les puedo dar más especificaciones de la pecera porque viene llegando y si fue así como que porque a mi mandaron un catálogo una lista y a ver que te gusta no y ahora que llegaron me dicen oye que crees por el tamaño de la camioneta nada más te trajimos seis pero nada más te traje de las chiquitas porque las grandes no hubieran cabido estas son las chiquitas son monstruos literal según lo que tengo en catálogo no sé cuántas hay pero hay de esta en 1.40 de alto no de largo 1.40 por 50 por un metro en bola este de aquella creo que hay de 1.50 o sea todavía faltan otros modelos vamos a empezarlos a meter poco a poco porque pues espacio no hay no pues hasta el gorro nos va a llegar más mercancías por ahí no faltó tú sabes cómo están las situaciones de repente no faltó que me decían pues es que si estás vendiendo también no se ve tu local está vacío bueno es que estaba vacío porque necesitaba el momento que llegara esto esto nosotros lo estamos platicando desde hace un mes poco más de un mes desde la marcha de la mega marcha que tuvimos para la defensa que no metieran la ley de animal o sea el día 13 del pasado ese día lo empezamos a platicar si ya tiene más de un mes tiene más de un mes tenemos un mes y medio con el plan entonces era híjole meto o no meto porque me va a llegar esto no sé cuándo pero me va a llegar esto ahora sí quedas a viendas de haber todavía estoy viendo algunos de los muebles que tengo ya atrás los tengo que llevar si nos acompañan para que vean esto ok aquí está aquí hay una otra 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 la que tengo estamos llenando y todas están empaquetaditas acá hay más mira nomás digamos esta es igual a la que estoy llenando el mueble se les no sé si se les ensució o si se maltrató no sé si está nada más sucio entonces lo que les decía voy a mandar a hacer un pedestal como ese pero más alto con puertitas y detallitos más monones más monones y a lo mejor hasta me pongo y la la modificamos en tonalidad o sea todavía podemos arreglar muchos detalles para que se vea mejor todavía y pues empezar a traer conforme tengamos espacio este rack se tendrá que ir eso que tengo acá atrás afortunadamente son pedidos ya todo eso se va bueno menos obviamente el pegamento de la marca que tenemos y o sea seguir contándole y ya el pegamento es tuyo sí déjame presumirlo claro estamos en exclusivas no más en exclusiva el nuevo pegamento de acuarios naranjo cianocrilato acuarios naranjo 20 gramos pues me han dicho más o menos precios de mayoreo déjame decirte que yo de menudeo lo tengo más barato que el de mayoreo así es que amigos aprovechen los que tienen marinos para la planta también es muy bueno yo les digo y no nada más hoy llegó una de las compañeras que lo llegó a probar me dice oye no manches yo creo que me lo voy a comprar hasta para pegarme las oñas está buenísimo de plano pega durísimo entonces ya tenemos ese tenemos este por ahí andan todavía en algún sitio mis alimentos acuarios naranjo el el filtrante poroso ese blanco sin decir marca es súper conocido tiene nombre de película que este que más bien el bote está barato amigos también les comento yo ya sé yo sí me sé los precios un litro de nuestro material filtrante ahora ya anda un litro de nuestro material filtrante cuesta precio público más o menos la mitad de lo que cuesta un cuarto o doscientos mililitros de marca fíjense ahí ustedes sabrán si vienen vienen más proyectos sí todavía no tenemos fecha yo creo que eso sí ya será hasta el año que entra vamos a sacar línea de acondicionadores y medicamentos a cuáles naranjo todos los acondicionadores literal este como las farmacias del doctor ese gordito sí acuérdate marcan pero ya todos sabemos que es el que vuela en los conciertos últimamente exactamente algo así vamos a hacer vamos a intentar traerles el mismo producto de todas las marcas caras a muchísimo menor costo muchísimo no pues eso va a estar genial compadre acondicionadores abonos vitaminas medicamentos top pues que más quieren ya estamos ahí no habíamos cuando empezamos lo de la marca nada más decía tenemos una sorpresita tenemos una sorpresita pero no lo no lo publicamos hasta que dijimos ya lo tienes pausible ya ahí está fíjense eh no lo acerco más porque por obvias razones pero ahí es es que el número ya el número está tapado ah perfecto entonces si puedo ahí está acuario naranjo título de registro del INPI es que ya nadie puede usar el logotipo ni el ni nada por el estilo que digo al ser canal de youtube tampoco lo podían usar pero ahora con marca registrada pues mejor este pues ya también estamos empezando a ver los permisos sanitarios eh para los medicamentos van perfecto con todas las de la ley los los este medicamentos ahora pregunta capciosa y lo que mucha gente también te ha de preguntar seguido vas a traer aparte de todo esto importación de peces o vas a manejar peces también es para un futuro muy 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 lejano muy lejano quizás el año que entra y empezamos con muy probablemente con con equipo vamos a empezar a importar pero al mismo tiempo importar poniéndole la marca o sea que ya vamos a tener filtros filtros de naranjo este canister y demás fíjate aunque monadas eh si digo si han sido unas jodas y se han trabajado mucho pero creo que ya está rindiendo frutos no puedo decirte híjole compadre este vámonos ahorita terminando echarnos unos tacos porque no traigo para los tacos este pero pues se ve que se está haciendo con todo ese trabajo bueno de la forma más agradable ahí está lo estás tocando mira y están bonitas honestamente yo yo en catálogo las mil dije si están agradables vamos a ver la no lo creías tan no digamos esta si ya estoy al 100% porque ya lo vi el web drive que trae ustedes disculparán la mugrita el web drive es de cristal señor fíjate ya eso ya ni existe o si los hacen los hacen de acrílico si los hacen de acrílico o sea si está padrísimo pero nada más yo creo que es más me los voy a piratear están increíbles pues sí porque sí no manches de verdad están muy muy padres estas peceras amigos o sea de verdad si tienen la oportunidad vengan a verlas antes de que se las lleven porque de verdad con estos precios de locura van a volar sí y como te repito lo de menos sería agarrar a verles les decimos los precios arreglarles limpiar o sea ya viste que sí efectivamente estuvieron embodegadas y perdidas años sí este y sacarte y decirte es modelo nuevo no es un modelo que ya se había traído a México se perdió el modelo estuvieron perdidas en mucho tiempo años en bodegas y ya las recuperamos qué bueno compadre entonces hay muy buenas opciones que para con ellos yo me llevo esta nos llevamos ya subo la camioneta a la moto sí de una vez a ver cómo chingaron luego no de verdad es que está preciosa o sea ¿qué será? como una hora llenando más o menos y apenas llega a la mitad y están de acuerdo que ya se le puso su sustrato y el mangle o sea realmente no está son 20 kilos de sustrato fíjate nomás no pero estás de acuerdo que no está el 100% vacía o sea ya tienes 40-50 litros algo menos entonces pero pues vean nada más qué monstruote pues algo que quieras agregar compadre pues acá los espero en verdad vamos a traerles más sorpresas vamos a seguir trayendo preciera de portada yo sé que me tardé pues de diciembre a la fecha ¿no? sí ya íbamos a cumplir el año de diciembre a la fecha que fue cuando rifamos ¿quieren adelanto? para el 31 de diciembre señores ¿se vale mano negra? no creo estoy pensando muy seriamente tengo que hablarlo con las personas adecuadas para con el mercado pero así como hicimos la rifa del 31 de diciembre que rifamos una bollo este este año vamos a rifar yo diría que mejor el 6 ¿cómo es? para para que sea el regalo de reyes pues ya ves que luego no de un chavito ajá yo bueno salvo tu mejor opinión claro ¿verdad? yo platico con los compañeros a ver que dicen y con un poco de suerte nuestros proveedores y amigos dicen yo me aviento el 6 y tú aviéntate el 31 también podría ser aunque como están muy cerca está complicado la onda de las dinámicas pues lo hacemos en rifa nada más y ya quien compre boleto o compro boleto y quien no pues no y déjame pensarlo porque podemos ah mira ahí está el señor Pascual ves mi señor Pascual venga usted para acá acá en el canal y ya lo van en el canal de donde quieren embarcar venga para acá para que lo embarquen a usted estoy comentándoles que muy probablemente el fin de año el 31 de enero pero será el último sábado del año cuando volveríamos a hacer la rifa del mercado por fin de año yo me voy a poner con una pesera con la que estoy llenando y del canal de youtube me están diciendo pues me ponen 6 con los dos pues es que son muy están muy cercanos pero se me acaba de ocurrir la mejor opinión tuya que cada boleto se entregue 31 y 6 ganaste me entregas tu boletito se rompe adiós pero con ese mismo boleto puedes participar en el 6 digo todavía tendría que hablarlo con los patrocinadores pero ¿cree que el mercado no lo pueda utilizar? pues platicamos con el medio de partida de mercados sobre eso pues ya saben tenemos si tenemos que pedir un permiso a delegación si nos lo dan ¿por qué no? a lo mejor se se ponga muchísimas gracias y posiblemente ya lo hacemos con tómbola entonces sí para que no nos empiecen a decir no ya que hubo mano negra sí no sabes cómo dieron lata con eso este pero este año yo no me llevé nada no es que hace dos años sí salieron youtubers que sí salieron premiados el primero salió pero eso se trataba que todos incluyendo los youtubers pudieran tener la oportunidad digo mano negra se me lo hubiera ganado este pero sí vamos a ver la posibilidad de comprar una tómbola una tómbola de hecho ya estamos sin eso perfecto señor Pascual muchísimas gracias aunque ya quedó embarcado está grabado hoy es 22 22 y son las de agosto y son exactamente las 7.47 de la noche o sea ya el mercado tiene 45 minutos cerrados muchas gracias jefe ya ahorita ya termino de llenar mi PC y ya andré adelante pues a ver si nos nos lo permite la delegación porque sí efectivamente están muy pegados ay es que no traigo mi teléfono en la mano préstame su calendario de su teléfono sí con mucho gusto es que sí es demasiado cerca es más en teoría son 6 días de diferencia pues no en teoría en realidad agosto septiembre octubre noviembre diciembre el último no manches el último sábado del mes precisamente 31 el 30 entonces serían 6 días de diferencia y qué crees es al siguiente sábado el día pues yo opino que los que ganaron el 31 o sea si lo quieres hacer con esa dinámica los que ganaron el 31 que bueno felicidades que chido que ganaron y el 6 los boletos que no ganaron que sean los mismos o sea no se perdería pues sería el mismo porque realmente nada más ya no estarían jugando los que ya ganaron literal me voy a parar un poquito en cuello cosa que normalmente no me gusta hacer pero es que también está difícil porque la impresión de los boletos acuerdas de verdad como decimos entonces hay quienes ahí tornándose los dedos para pagar boletos para pagar longas a un servidor viendo los los youtubers invitados yo si vine toda la organización y el minero que costó esa cayó de nuestra parte algunos lo trataron principalmente con un regalo yo si me pongo pero todo lo demás que hay atrás la logística de boletos impresiones las lonas la papa la comida etcétera etcétera entonces si fue así espérenme tantito es más estuve a punto de decir este año no voy este año no voy hice la de la del aniversario de hace tres meses si vamos a hacer la de diciembre me estaban pidiendo son sacando el 15 de septiembre no pero espérenme tantito si no que se aguante nada mejor a diciembre manito está difícil la verdad si está muy complicado todo esto apoyen apóyenos aquí en el mercado apoyen a su servidor en el acuerdo y con muchísimo y con muchísimo gusto podremos hacer más ya habrá el año que podamos el aniversario el 15 de septiembre el día del niño el día del estudiante el día de las mulas etcétera y darles un poquito eso sí compadre yo creo que me voy a poner en causa la llenadera porque te consta que tengo que moverme hasta Chaico al Chaico me regreso porque a las 5 de la mañana me coja y iría aquí en la central camionera y pues voy a aprovechar me voy a ir me voy a ir por la camioneta me regreso y aquí voy a estar todavía llenando peselas acomodando usted tiene que ir a trabajar maldita sea me tocó el turno nocturno gracias a todos por habernos acompañado espero que nos puedan acompañar próximamente a ver estos estos montritos esto yo sí lo quiero ver lleno pero bueno compadre mañana le mando imágenes de él ya con este yo creo que le voy a meter a Ángeles Ángeles ya no ha decidido bien pero yo creo que el mangle se va a prestar no y de la altura la altura está perfecta para yo también estaba pensando algo así o cíclidos letras ándale también ya vemos ya nos aventamos una platicada tú y yo ya lo decoramos eso me encanta chulada los peces ya está metiendo el turbo sí hay que meterle turbo para que porque ahora sí estoy llenando con agua de la llave porque te digo llegaron hoy a las dos y media de la tarde entonces la quiero con peces para este fin de semana eso sí está bien compadre le metimos dentro de la plataforma genial explico el por qué por la altura por la altura necesito mover el agua aquí abajo entonces por el pito de la plataforma voy a subir el agua correrla aquí generar una corriente el famoso circulito sí porque de otra manera a lo mejor dirías dos o tres bombas pero dos o tres bombas me van a mover aquí arriba y allá abajo ¿cómo? es un metro de profundidad no y aparte la cantidad de movimiento que va a haber para los peces o sea o tienes la pecera o tienes los peces sería muy muy bromoso para los peces un movimiento adecuado parecerían chiles en Ecuador a diciembre pues sí pobrecito o sea y ahora sí que ya sé que se va a molestar mucha gente va a decir no, esos pinches filtros no hemos escuchado un servidor también me han criticado hasta que yo también sigo utilizando el filtro de plataforma pero tienen en este caso tienen un por qué y un por qué lógico entonces imagínate subir este el agüita desde aquí con una bombita y que caiga un overflow y regrésalo de aquel lado ya nada más 60 centímetros de largo como que no como que está inútil eso eso sí ¿va? pues pues bueno amigos pues hasta aquí terminamos este video le reitero es una exclusividad ni siquiera yo sabía yo nomás vine de pinche chismoso pero pues aproveché me encontré con esta sorpresa hoy mismo subo este video no lo olviden o a más tardar el mañana en la madrugada digo depende ahorita que hora llegue lo edite y lo suba a la plataforma y ya pero de hoy o mañana está circulando este video compártanos suscríbanse no lo olviden vamos a fomentar todo esto pues es muy padre los precios están de locuras vengan a verlas de verdad si vale la pena por lo menos dense el gusto de verlo dense una vuelta para ver las peceras este todavía no me decido si le voy a hacer alguna fumada a la lámpara de esta pecera que raro para que para que el busca porque la luz original tú sabes que no está aquí en la mañana no se va a ver nada no entonces vamos a meterle no sé wifi no sé algo vamos a hacer le pones musiquita de una vez aprovecha que buena idea mira aquí abajo le metemos las bocinas una tarjeta de un lector de tarjetas SD USB USB el bluetooth y mira tiene tu mañana la empiezo ay que boc valió la pena hasta que yo viniera de fin chismos pues bueno no lo olviden amigos compartamos suscríbanse y vayan al canal del compadre también recuerden que también tiene su canal sube bastante contenido a veces también ando menos menos que yo andas más aparecido que yo pero pues bueno yo también voy a tratar también ya está volviendo hacer contenido la verdad ahora sí que me ha tocado ahorita ya oyeron me toca el tercer turno entonces yo ahorita en un ratito más me voy a trabajar pero pues espero les haya gustado lo compartan y activen la campanita para todas las notificaciones y no lo olviden amigos vamos a metalear este día ya ya y no lo olviden que me ha tocado